Muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte quisiera darles la bienvenida a todas y todos en nombre del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción. Lamentablemente, nuestro presidente, Conrado González... Perdón, antes que nada quisiera agradecer al senador Leavi por su importante ayuda para permitirnos hacer esta conmemoración en tan importante ámbito. Y la presencia también del licenciado Fernando Peirano, que con sus actividades en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, tanto nos ayuda para poder incorporar tecnología y conocimiento en la producción, que es uno de los pilares de la actividad del Foro de Ciencia y Tecnología. Entonces, en principio quería decirles que lamentablemente nuestro presidente, Conrado González, no ha podido venir porque está padeciendo algún problema de salud. Sin embargo, me ha pedido especialmente que les agradezca a todos el apoyo y las muestras de solidaridad y cariño que ha recibido durante todos estos días. Y que les diga también que está siguiendo en forma virtual este acto, por lo cual les da la bienvenida a todos. Y agradece y felicita... Y felicita... Y felicita muy especialmente a quienes han hecho posible y han organizado este acto con tanta solvencia y eficiencia. Esta es la decimosexta edición de los premios Balseiro, donde premiamos las actividades de vinculación del conocimiento con la producción. Particularmente este año ha sido muy importante la convocatoria, tanto por el número de presentaciones y por la calidad de las mismas, lo que se ve reflejado en la importancia y en la excelencia de los premios que el eminente jurado ha concedido. También quisiera recordarles que el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción es una asociación civil que ya cuenta con 35 años de existencia y que ha sido fundada precisamente con este propósito, de promover todas las acciones posibles y sigue haciéndolo para generar esta vinculación que permita favorecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de nuestro país. Finalmente, simplemente quería mencionar dos cosas. una que estos premios son los premios Balseiro, no sólo en honor y por recordar a quien fue tan eminente científico que puso las bases de la actividad nuclear en nuestro país y en el continente, como dijera el senador, sino que también a través de su proyección y sus propuestas marcó una guía al tiempo o en términos en que él proponía que no iba a haber industria nuclear en nuestro país si no desarrollábamos previamente y con mucha fortaleza una actividad de una industria metalmecánica que pudiera contener todos los aspectos que permitieran este desarrollo. Esto es el horizonte que nosotros como Foro nos estamos proponiendo, la vinculación y el desarrollo. Y por último, mencionarles que los premios que los galardones están representados por réplicas de una estatuilla que nos hizo a este propósito el eminente escultor argentino Eño Iommi, que no sólo fue un artista impecable, sino que en función de las características de este premio, lo ha resuelto, o lo hubo resuelto lamentablemente Eño Iommi ha fallecido en el año 2013 y hemos dejado de contar con su presencia aquí. Están realizados en fundición de hierro, por lo cual él nos decía que tenía que aplicar también tecnología a los efectos de generar su arte. En fin, están todos invitados ahora a, bueno, en principio a escuchar las palabras del licenciado Peirano, pero luego a la entrega de estos premios y quisiera, por tanto, agradecerles especialmente vuestra presencia en este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.